¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a preguntarle a la señora Alberto ¿Hay una americana por medio que es la acusación de la señora Elisabeth? Sí, en este caso mi mamá vino a cobrarle porque le mandaba mensajes la señora nunca contestaba le llamaba, nunca contestaba y entonces mi mamá quedó que iba a venir un domingo y justo fue un viernes y el sábado la señora le dice que iba a salir de viaje de emergencia entonces mi mamá viene a cobrarle y en este caso sale su hija a decirle que mi mamá no está y en este caso mi mamá le dice si no sale tu mamá yo me la voy a cobrar con ella me tiene que pagar porque me tiene que pagar y de ahí la señora Elizabeth le manda un audio a mi mamá indicándole que mi mamá le ha torturado en vez de eso yo te voy a denunciar a ti le dice a mi mamá claro, ahora entiendo por qué se ha dado porque ella busca y busca la señora Elizabeth para que le pague presuntamente este préstamo que se le habría dado a la señora Elizabeth algo que reconoció en el audio dice si, me estoy demorando pero te estoy pagando voy a buscar un préstamo lo que ellos quieren es su dinero 13 mil soles y hay que hacer un llamado por favor a la conciliación que se sienten a conciliar y que esta deuda tal y como ellos denuncian ya existe ellos indican que se lo han dado a la señora Elizabeth se pueda pagar de una vez por todas voy a regresar contigo Mariluz en unos instantes